Y 10 millones de pesos ofreció la Policía Nacional por la recompensa a las personas que suministren información del atentado con motocicleta bomba en TAME. Tres patrulleros y un civil resultaron heridos. La Policía Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables de la activación de una motocicleta bomba en TAME que dejó cuatro personas heridas. Está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos a las personas que puedan entregar información eficaz que permita dar con el esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en el municipio de TAME. Tres de nuestros integrantes fueron heridos y un particular. Perfectamente podríamos estar hablando en estos momentos de cuatro muertos. Afortunadamente las lesiones que sufrieron estas personas no son de gravedad. Por lo tanto le pedimos a los ciudadanos que colaboren con las autoridades para dar con la captura de estas personas que realizaron este atentado terrorista y que sigue estigmatizando este departamento. La sociedad araucana tiene que unirse contra los terroristas. El departamento de Arauca no puede seguir siendo objeto de este tipo de acciones terroristas que lo único que van a dejar es pobreza y miseria en este departamento. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley pudo cometer este atentado porque allí delinque el ELN y las disidencias de la FARC. En estos momentos estamos trabajando los elementos materiales de prueba que se han recolectado a través de fuentes humanas y a través de medios técnicos. Nos están permitiendo ya dar indicios de quién pudo haber perpetrado este hecho pero hasta no estar seguros no podemos afirmar. El atentado terrorista sucedió en horas de la tarde del pasado sábado donde dejan una motocicleta cargada con explosivos. Estos hechos se desarrollaron en horas de la tarde del día sábado siendo aproximadamente las 18 horas. Se recibe la llamada de un ciudadano el cual informa de un presunto hurto en un sector del municipio. La patrulla del modelo nacional de evidencia comunitaria por cuadrantes se traslada hasta el lugar y cuando se encontraba realizando la verificación de las personas y de los automotores que se encontraban en el lugar se presenta el atentado terrorista. Para el alto oficial hace más de siete años no se presentaba un atentado terrorista en TAME con esta modalidad. Bueno con esta modalidad tenemos antecedentes de que no se presentaba hace siete años. El último incidente de esta naturaleza fue en el año 2012 y es un hecho infortunado para la sociedad araucana y para los habitantes del municipio de TAME. Al parecer se estaría retrocediendo en materia de seguridad en el departamento de Arauca. Sí es un retroceso bastante grande porque esto genera zozobra, genera incertidumbre, genera una afectación bastante grande sobre todo al sector turístico, al sector comercial, a las personas que transitan por el municipio de TAME. Esto es una afectación bastante grande al sector productivo y económico de esta región. Según el alto oficial, todas las capacidades de inteligencia y investigación de la policía y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de las fuerzas militares estarán dispuestos para esclarecer este hecho.